Mi nombre es Victoria Chaya Miranda y soy la directora de A Oscuras. Sabes que podemos grabar mucha guita juntos nosotros, ¿no? No quiero mezclar. Esto es un extra para mí. Sin usted el cine argentino no sería lo que es, Lola, por favor. Y este es mi homenaje. Son tres historias que se cruzan a través de tres protagonistas y lo que tienen en común es que viven al revés, duermen de día y viven de noche y que son adictos. O sea que un poco el tema es la adicción, la noche y la soledad. Ya me pasó otras veces de trabajar con un guión que no es mío. Por un lado es una experiencia como súper liberadora porque realmente hay una autoría, ¿no? En la dirección también. Entonces hay algo de sacar ese producto al papel con la complejidad que tiene el proceso audiovisual que tiene todo un recorrido. Inclusive yo misma fui madurando, leyendo el guión y viendo cómo le daba forma a eso desde la cámara y desde el sonido y desde qué tipo de cámara, qué tipo de lente, qué tipo de sonido quería para esta película. Todavía no terminó el rodaje, pero había una escena donde yo quería que se vieran como seis espacios en un mismo plano. Así que primero fue un desafío para fotos y después que era una escena donde dramáticamente pasaban cosas que no eran demasiado extraordinarias, pero que hay algo de lo sutil que tenía que suceder, ¿no? Uno cuando ya tiene varios productos dirigidos y lográs tener el equipo que querés, la cámara que querés, los actores que querés, empezás a buscar, profundizar en lo que estás queriendo decir y sacarte inclusive vicios personales como directora. Al menos yo me someto a crítica siempre y en ese sentido estuvo muy bueno ese plano porque me parece que representó un nuevo desafío logrado. Logrado por todo el equipo, no solo por mí. Yo siempre digo que como directora yo sola no hago nada. Logrado por un equipo de profesionales que me acompañó. ¡Gracias! Es muy difícil dirigir, ser mujer, hacer cine. Es una tarea re complicada. En este equipo técnico, más de la mitad del equipo son mujeres y eso fue un esfuerzo de mi parte y un pedido a los Cabezas de Aria que no fue solamente que hubiera cupo mixto en este equipo sino que además hubiera mujeres encabezando las áreas, ¿no? Una mujer encabezando la dirección de arte, una mujer encabezando el montaje, una mujer encabezando el vestuario, una mujer encabezando el sonido. Yo necesitaba en esta película estar rodeada de mujeres y también a la vez quería cupo mixto, ¿no? Porque mi DF es varón, me gusta trabajar con él, trabajo hace muchos años con él y estoy feliz de hacerlo. Mi jefe de producción es varón, parte de mi equipo de producción, mi ejecutivo, Bullrich es varón. No es que con eso quería excluirlos, pero sí integrar a mujeres en mandos de poder porque creo que lo sabemos hacer y muy bien, por eso soy directora. El espectador va a pedir como o grandes procesos cinematográficos de sonido, de imagen, o va a pedir streaming, elegir qué va a haber. Es lo que se viene, creo que hay que pensar en esa plataforma como nuestro destino como directores. Yo no creo que eso nos perjudique. Lo que nos perjudica es la distribución de ese streaming, la comercialización de ese streaming. En Argentina la distribución es una cuenta pendiente. Las películas cuando se estrenan y se empiezan a destruir, se estrellan contra la tierra. Me parece que en ese sentido todavía hay muchas cuestiones que decidir a nivel comercial en relación con las plataformas. Me parece genial que haya plataformas argentinas. Yo personalmente las consumo mucho. Todavía hay decisiones comerciales para que los directores tengamos más beneficios como autores también de ese producto. En la distribución uno en general se pierde la poca ganancia que pueda llegar a tener de ese proceso, o la mucha, digo, según cómo esté hecha esa distribución. Todavía ahí como directores y directoras falta mucho por proteger. ¿Qué le falta a nuestro cine? Y le faltan más formas de fomento. Nuestra ley de cine es buenísima. Es una ley ejemplo. No creo que nos falten buenas leyes de cine. Nos falta más celeridad en los procesos de subsidio. Nos falta enlazarse más con las formas de mecenazgo y de otras vías. Me parece que la industria se acompaña de inversiones y esas inversiones tienen que ver con cómo fluye ese dinero. Me parece que al cine argentino le faltan más formas de realización y una fluidez de dinero un poquito más continua para los realizadores. De todas maneras, yo creo que Argentina es un ejemplo en sus leyes de fomento y de cine. Me parece que es en la aplicación donde hay que buscar algunos ajustes que un poco retrasan a la industria y retrasan la finalización de las películas. También creo que los realizadores, una vez que tenemos la película terminada, deberíamos chequear qué estamos queriendo decir ideológicamente. Me encuentro con muchas películas argentinas súper bien hechas, pero en lo que están queriendo decir al espectador hay una falencia. Entonces, digo, por ahí encontrarnos con alguna vía de preguntas a responder con ese producto terminado me parece que es interesante para cuidar más nuestra industria y para que lo que le estamos diciendo al espectador sea mucho más respetuoso. ¡Gracias!